La plataforma global de Salvador para mí es un centro en el cual las juventudes pueden venir y hacer cosas de una forma diferente. Trabaja con jóvenes normalmente organizados o que están comenzando con organización, es decir, a conocer que es eso de trabajar en equipo, que están en condiciones de riesgo social a veces, por ejemplo con acceso muy limitado a educación formal, a falta de una situación normal de trabajo, de estudio, de una familia, etc. Tienen la búsqueda de empoderarse, de trabajar con otros, de decir, nosotros creemos en un mundo diferente en el que nosotros aportamos con un ladrillo. Soy facilitadora, pero no por ser facilitadora todo lo que yo les estoy diciendo es verdad absoluta, sino que se les reta a que cuestionen lo que se les está diciendo. La plataforma global trabaja temas basados en derechos humanos, es decir, nos vinculamos con el tema de minería metálica y cómo la minería metálica afecta el derecho humano a un medio ambiente sano. Son temas relevantes para El Salvador, pero también para la región centroamericana. Tratamos de que los derechos sean percibidos no como algo abstracto, que sean capaces de reivindicarlos desde su propia realidad. Y algo muy importante también, que las herramientas que se aplican basadas en esos casos reales de violación a derechos humanos desde cualquier área o perspectiva, se aplican también en la acción pública. Que no se trata de quedarnos en cuatro paredes hablando entre los que ya estamos convencidos. Se trata de demostrar que las ideas de plano conectan con más gente, que las ideas trascienden. Hay que exigir, pues, hay que alzar la voz. La red activista El Salvador es el resultado de diversos procesos que la plataforma global ha impulsado en El Salvador, como alcanza en toda Centroamérica, para involucrar a jóvenes. Juntos deciden cambiar algo de la realidad, es decir, aproximarse a un problema, aproximarse a una comunidad, entender qué pasa y actuar ahí. La plataforma global El Salvador me ha fortalecido realmente. Ahí es donde he conocido compañeros y compañeras que también andan en lucha, brindando las oportunidades de conocer nuevas herramientas creativas para la lucha social. Buenos días compañeros y compañeras que nos acompañan en esta campaña de activismo. Eso ha sido muy importante porque ha cambiado mucho mi vida. Estar aquí es una experiencia que creo que jamás la voy a volver a vivir. Llegar allá, enseñar lo que hay que adquirir y que se viralice en todo Soyapango y crear una campaña y que tengamos voz y voto los jóvenes en Soyavio. Que no seamos la parte marginada, sino que seamos los que estamos ahí porque nosotros somos el presente. ¿Cómo tienen los procesos de efecto a largo plazo? Creo que son muchas historias las que podría contar de cómo esto se nota, no solo en el cambio de las conductas de los participantes y las participantes, sino también en cambios organizacionales. Vos ves que organizaciones que tenían mucho trabajo, pero no sabían cómo comunicarlo, ahora tienen estrategias para comunicarlo, ahora tienen jóvenes fuertes liderando procesos en sus organizaciones. A nivel de campañas, hemos trabajado, por ejemplo, la campaña del agua, que permitió que una estructura que era destinada o se había abierto solo para adultos en el pasado, abriera las puertas a una organización de jóvenes como es la Red Activista El Salvador, que han sido en su totalidad formados en la plataforma. Además, el reconocimiento de, por ejemplo, la campaña de género, donde la municipalidad nos pidió que ayudáramos a elaborar una estrategia y una ley, y creo que esos son cambios estructurales, porque ahora no se ve a los jóvenes como una alternativa que está por ahí, sino de verdad como agentes de cambio y promotores de cambios reales, trabajamos la sostenibilidad. Tenemos recepción de voluntarios de otros lugares que pagan por los cursos, y además nosotros damos cursos en otros países. Tenemos como una cooperación con otras organizaciones donde hacemos alianzas, y cada quien pone un poquito de lo que tenga para generar procesos en comunidades. Incluso a veces los mismos participantes llevan la comida para ahorrar, y así entre todos logramos hacer un proceso de formación y que todo el proyecto crezca. Queremos expandirnos a Centroamérica. Crear un laboratorio de producción para apoyar la lucha de las juventudes. ¿Qué va a ser la radio? ¿Y aquí todo el espacio de producción? Queremos que la sociedad reconozca el valor de la juventud. Queremos crecer. Esto es Plataforma Global.